De crecer se habla en aquellas economías que están desarrolladas y que siguen en una curva de crecimiento económico alto que se hace necesariamente a expensas de otros países y otras geografías desde donde se extrae la riqueza, digamos, para decirlo de esa manera. Entonces las economías que deben crecer... Bueno, Demar, ¿qué le pasa con la ministra de Minas, que tiene actitud soberbia? ¿Ante quién? Ay, Dios mío. Ayer la protagonista del día fue la ministra de Minas, la señora Irene Vélez. Y ya vamos a escuchar por qué. Ay, la ministra, doctor Fernando, que yo no sé qué le pasa. Estaba estresada, estaba malhumorada. Pero además por culpa de ella misma, supongo yo, porque solamente a ella se le pudo ocurrir decir tantas cosas. Escuchemos la primera intervención de la ministra hablando precisamente en el Congreso Minero de su postura o su posición respecto al sector en Colombia. Escuchemos su primera afirmación. Necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos. Porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los... Ay, como yo le diría a mis estudiantes, por favor, en la segunda fila los de la mano derecha si nos hacen silencio para poder seguir. Ay, ministra. La ministra tratando de explicar, doctor Fernando, la teoría del decrecimiento. Y entonces yo creo que esta es la noticia mundial. Es la primera vez que escucho a un ministro de gobierno en el mundo pedirle a los países desarrollados que paren el desarrollo y que empiecen a subdesarrollarse, que empiecen a decrecer, porque eso ayudaría al medio ambiente. Bueno, y aparte de eso, el regaño que yo creo que estaba enredada con su teoría. Entonces inventó que había un sector de la fila derecha segunda que estaba haciendo bulla y no la dejaba concentrarse. Entonces, primera salida en falso de la ministra, gravísimo, porque es una reunión del sector minero, la más importante de Colombia, en Cartagena. Y la ministra sale con esto, que todo el mundo quedó como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Ahora, termina el evento, doctor Fernando, y ahora viene ella a una rueda de prensa. Escuchemos qué pasó en esa rueda de prensa. Son como cincuenta preguntas en una, entonces yo te voy a, yo te voy a, me dejas hablar, por favor, gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que ahí pensaron a escuchar. Tengo que hablar de que no puede ser. Entonces, como no había un periodista, le pregunta a ella sobre su teoría del decrecimiento. Otra periodista pregunta algo muy parecido. La ministra no sabe cuál de los dos responder, es lo que ella dice. Se molesta y dice, bueno, pues hasta ya que no se organizan, hasta aquí llegó la rueda de prensa. Muchas gracias, hasta luego. Y se retira, una actitud muy grosera, que nadie se explicaba cómo podía tratar así, o más bien maltratar a los medios de comunicación. Que, doctor Fernando, usted que fue ministro lo sabe, ¿acaso los periodistas se ponen de acuerdo? No, muchas veces los periodistas quieren preguntar, y cuando no hay un jefe de prensa que organice la ronda de preguntas, este tipo de cosas pueden ocurrir, lo que significa que no hay quien en el pacto histórico, en el gobierno, les hubiera organizado la rueda de prensa. Y se fue muy molesta, y los periodistas quedaron más molestos todavía. Después, en otro momento de la tarde de ayer, ella aterriza, y entonces trata de dar explicaciones de qué es lo que ha pasado en Cartagena. Escuchemos. Bueno, lo primero que quisiera comenzar diciendo es, excusándome con sus compañeros y compañeras periodistas del Caribe colombiano, estaba yo en un congreso en Cartagena, y en medio de que la rueda de prensa fue un poco desordenada, y los periodistas hablaron todos a la vez, yo tenía también un compromiso con la embajada de Suecia, y después tenía que volar a Cali y salí apresuradamente, pero pues me disculpo con los medios, realmente pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo en este camino. Ahora, respecto al decrecimiento, mira que el decrecimiento es un concepto que habla, y lo he explicado un poco aquí, habla más de las relaciones entre los lugares que son intensivos en consumo y los lugares que son intensivos en extracción de los bienes y servicios que proveen ese consumo. Es decir, en Colombia no tenemos hacia dónde decrecer, por el contrario, lo que tenemos que hacer es cerrar las brechas, ¿no es cierto?, las brechas sociales y las brechas económicas. No aclaré tanto que oscurece, diríamos, doctor Fernando, porque trató de explicar. La teoría del decrecimiento, invitar a los países ricos que se vuelvan menos ricos, que dejen de crecer económicamente, ¿no? Va a tocar decirle al vecino, doctor Londoño, si tiene una casa mejor que la mía, pues que se consiga una más bajita que la mía para que quedemos iguales. No, que si tiene una de tres pisos, un B2 y con eso... Y la BG1. Claro, con eso quedamos todos decrecidos. Pero voy más allá, doctor Fernando, Sofi, respecto de lo que pasó ayer. En medio de la polémica, salió el presidente Petro a respaldar a su ministra y escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Cuando entré a estudiar mi especialización de desarrollo y medio ambiente en la Universidad de La Vaina, lo primero que me enseñaron fue la teoría del decrecimiento, y aquí, excuse, me voy a tratar de leerlo, de Sergei Latouche. Entonces, presenta un texto sobre la teoría del decrecimiento. Dos cosas, entré a la Universidad de La Vaina a ver si enseñaban o dictaban especializaciones, y me llevo la sorpresa de que no, solamente hay maestrías, no hay especializaciones. Muy raro, debe ser que cambie la universidad. Pero la otra cosa que me pareció más rara todavía, doctor Fernando, es que buscando al profesor Latouche o Latouche, encuentro que dio unas declaraciones a un medio digital donde le preguntaron por su teoría del decrecimiento, y él respondió lo siguiente, no, yo no utilicé el término decrecimiento hasta el 2002, cuando organizamos el gran coloquio Deshacer el Desarrollo, Rehacer el Mundo. Bueno, entonces aquí pasó dos cosas, o el presidente Petro olvidó las fechas, o logró viajar en el tiempo el profesor para enseñarle la teoría del decrecimiento en 1995, que fue cuando estudió el doctor Petro en La Vaina. Entonces, nos explica uno cómo pudo haber visto la teoría del decrecimiento en el 95, cuando el profesor Seyé la utilizó solamente a partir del 2002. Bueno, no sé. Bueno, son temas menores, pero la teoría del decrecimiento, ¿cómo le parece? Pues, decrecer económicamente los ricos para que los pobres estén mejor. Lo que mantiene a los pobres es que haya ricos que le compren sus productos, que haya ricos que se interesen por ellos, pero en fin, esa es otra discusión. La teoría del decrecimiento económico era lo que faltaba. Entonces, Petro sale a defender a la ministra. Y que lep.